Muy buenas a todos, burdeanes, Edwagamer, y os traigo el final del presidio de los ancianos en nivel 34, donde nos enfrentaremos a... Ahora mismo no os estoy seguro de cómo se llama, es un ogro bastante feo, y el asalto, bueno, el presidio se llama el culto del gusano, supongo que ya sabréis quién es. Es Gulrot, impura progenie de la colmena. Ya me enfrenté a él con otro personaje y tal, lo estuve probando, porque como sabéis no suelo jugar presidio, pero en verdad sé que he probado este. Y su habilidad especial es que parece ser como que vomita una especie de aire que hace que vayáis totalmente lento. Creo que te paraliza totalmente donde estés, así que cuando veáis que está a punto de vomitar o lo que sea, tenéis que quedaros en un punto donde creáis que no os va a pasar nada y estéis seguros. Y pues eso, o sea, está guapo, o sea, no diría que me mola más que el de... ¿Cómo se llama? Ahora no recuerdo cómo se llamaba el otro jefe de la colmena de aquí, el que hace que... Mira, como veis ahora estoy parado. El que hace que se queme el suelo. Los dos tienen un estilo, o sea, está bastante guapo estas habilidades que tienen los jefes finales. Dios mío, estoy un poco boca seca a mano y voy a cambiar de armas rápidamente. Estoy vacilando un poco de Osiris, aunque la verdad es que no he estado jugando mucho, o sea, este fin de semana, por cierto, o sea, bueno, aún me queda conseguir un casco, pero ya he conseguido los tres cascos y podría haceros un vídeo enseñando todas las armaduras. No sé si lo subiré aquí o a Universo Destin y ya veréis, ya os lo comentaré. Aún no lo tengo, así que... ¿Qué me pongo, señores? ¿Qué me pongo? Voy a ponerme esto. No, 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 necesito algo solar para las magas, así que... Así que el Gadahorn no me lo quiero quitar, voy a ponerme esto, aunque no esté mejor al máximo irá bien para bajar escudos. ¿Y qué os estaba comentando? Oh, sí, lo de... Ya pronto veréis la armadura completa. O sea, la verdad es que no he podido jugar tanto como he querido, como habéis visto y subí una partida con Miss Agmer, que estuvo bien, o sea, como sabéis, nunca había subido una partida jugando con nadie más aquí en mi canal. O sea, como sabéis... Bueno, no sé si lo sabéis, pero también subí un asalto de ocaso en Universo Destin y jugando con Lápid del Man y Zamora Games hace unos días. Pero, no sé, últimamente estoy grabando con otra gente y no sé, si os mola, pues ya seguiré subiendo partidas así, o sea, yo las veo más entretenidas, más dinámicas, más distintas y por lo que he visto hasta ahora os han gustado bastantes, así que probablemente continuaré con eso también. Hay muchas cosas que enseñaros, lo del estandarte de hierro ni siquiera he tenido tiempo de enseñaroslo, o sea, recordáis que el estandarte estuvo la semana pasada o la anterior, no recuerdo, y aún no he podido enseñaros lo que quería enseñaros. Pero ya la haré, o sea, tampoco hay tanta prisa y si no ya lo enseño todo. ¡Oh, no, no, no! ¡Me he parado en mal sitio! ¡Me he parado en mal sitio! ¡Que alguien me empuje a la burbuja! ¡Oh, Dios mío! Bueno, mientras me defienda... No sé cuá... Ah, vale, ya está. Vale, he aguantado, he aguantado como nombre. Tengo un par de galajones que voy a gastar contra el jefe. Aunque me da miedo esta bruja de aquí fuera. Ya no tiene escudo y a por ella. Vamos. Dios, en verdad, las magas son un poco rayantes. Bueno, esta se llama Guardián de los Gusanos. No me había fijado en los nombres, la verdad. No sabía que habían cambiado algunos nombres, porque... O sea, no sé si le han cambiado la armadura, ¿puede ser? Sí, puede ser, porque la mayoría de enemigos del presidio tienen distintas armaduras que... En los que te encuentras por ahí en los planetas y tal. ¡Oh, Dios mío! Hoy es la E3. No sé si... O sea, la verdad es que no he estado muy atento, pero aún no sé si han sacado algo de Destiny. Mi Dios, estoy bastante impaciente, porque estoy seguro de que van a sacar un montón de información sobre The Taken King, lo que tienen pensado para el futuro. También Halo 5 me intriga. O sea, estoy bastante impaciente por Halo 5 y me está interesando bastante. O sea, no sé por qué... Siento que va a ser algo parecido a Halo 3. No quiero decir en cuanto a juegos, sino la experiencia que trae. O sea, no sé, el sentimiento al jugarlo. No sé por qué me ha venido esa sensación. Ya veremos más adelante. Ni siquiera jugué la beta. No soy la persona para... La mejor persona para opinar de eso, pero... Pero Halo 3, por cierto, fue el primer juego al que jugué multijugador. No sé cuántos años tenía, o sea... Probablemente alrededor de 11 o 12. O a lo mejor menos, o más. A la vez no lo recuerdo. Y el caso es que nunca había jugado online y no sabía lo que era. No sabía si la gente lo jugaba, no sabía cómo se hacía. Y ese día dije, venga, voy a mirar cómo funciona eso. Lo miré yo solo por internet, ¿sabes? Mirando cómo se conectaban los cables, lo que necesitaba y tal. Me hice una cuenta y... ¡Oh! Jugué mi primera partida en Halo 3. El mapa creo que era Rumble Pit. No sé ni cómo me puedo acordar del nombre del mapa. Creo que es el único mapa que recuerdo. Rumble Pit. Que era como un mapa de obras y tal. Y, ¡buah! No sé, fueron mis primeras partidas. Buenos recuerdos, buenos tiempos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estoy pillando, ¿no? Por favor... Bueno, tengo para auto-reanimarme. No se os preocupéis. Debería ser algo un poco más... ¿Cómo se dice? Por si acaso, en plan comodín. Pero tampoco es tan tan complicado este jefe. Es estresante, por cierto. O sea, es definitivamente más complicado. Que el de nivel 32, que os sube el otro día. Aunque, por lo que veo, van cambiando los jefes de nivel y tal. Así que eso está bien. Escola siempre es el mismo, solo que cambia el ataque. Pero todo está bastante bien pensado. Para que todas las semanas haya algo distinto que hacer y tal. Y yo no he jugado mucho aún. Pero, en verdad, hay muchísimo que hacer en The House of Wolves. ¡Oh, Dios mío! Ahí está la maga todavía. A ver... Esta pistolita, la verdad, es que no la voy a usar mucho. A ver si le bajo el escudo y le pego un par de tiros. ¡Oh! ¡Oh! Ya se la han cargado. La verdad es que... Iba a decir ahora. Voy a cargar la pesada, que no la he cargado en todo el rato. No he cargado la munición pesada en todo el rato. Tendría que haberlo hecho. Bueno, la verdad es que lo habría hecho mucho más corto el gameplay. Y como visteis, he tenido unas cuantas cosas que comentaros. Y probablemente se me pasa algo. Porque, como sabéis, lo comento todo en directo. Pero, en fin... ¡Vamos a ver las recompensas! Al igual que la última vez, no traigo llave del tesoro porque mi swag, porque YOLO, porque... Paso de farmear, la verdad. O sea, la verdad es que desde la última actualización creo que es más fácil conseguir las llaves en el cofre al patrullar o al acabar eventos. En los mismos cofres de aquí abajo te pueden tocar llaves. A mí me tocó una. En el último vídeo no me tocó una puta mierda. Pero, vamos a esperar que esta vez haya más suerte. ¡Vamos, Taco! Oh, sí, por cierto, estoy jugando con Estaco y Black Armageddon. Probablemente suscriptores. O sea, tengo un millón de gente agregada de suscriptores. Y para todos aquellos que estáis en plan, ¿por qué no más agregado? O agrégame y tal. Es que hay gente en particular que se pone bastante pesada. Tengo más de 400 agregados y estoy muy, muy, muy ocupada. Y no solo con el canal. O sea, la verdad es que para jugar... Como... O sea, para pasar el tiempo libre. La verdad es que no tengo tiempo para jugar tranquilo. Juego para grabar o juego para hacer algo. Y estoy muy ocupado con el gimnasio, el trabajo, la escuela y todo. Así que... En fin. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¿Ya habéis visto? Me ha tocado una llave del tesoro. A ver qué me toca. ¡Dámelo, baby! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ostilidad del miedo! La verdad es que probablemente no lo lleve porque tengo los dos iris. Pero ¡Ey! ¡Ey! ¡Me ha tocado algo! O sea, he tenido suerte, en verdad, con que me tocara la llave. Vamos a ver qué tal le quedó. Ahora tengo el leosiris puesto. A ver cuándo consigo ya el casco y tal. ¡Hostilidad del miedo! ¡Oh! La verdad es que está guapo. Tiene como unos pinchitos y tal. Bueno, ahí lo veis bien. Os voy a enseñarlo así por encima rápidamente ahora. Ha estado bien el gameplay. O sea, la hemos cagado bastante, más que nada, en la cuarta ronda. Pero igualmente, como os he dicho, creo que es mejor subiros la parte final porque es la más emocionante y así tampoco se hace muy, muy largo. ¿Y qué os iba a enseñar? Hostilidad del miedo, banda hechicero. Han robado nuestros mundos. A cambio... Vale, paso de leerlo. Estoy un poco empanado ahora. ¡Está guapo! Y, Dios mío, no había visto los rayitos estos que tiene aquí. Está bastante guapo. En fin, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Como os he dicho, tengo un montón de cosillas que subiros más adelante. Así que ya iréis viendo nuevo contenido y variedad. Y, bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si no, no olvides dejar like y vuestro comentario, que ayuda mucho al canal. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!